Buen día con todos, mi nombre es Melania Mary Barbales Sassajo y pertenece a la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad de Ricardo Palma. Y en esta oportunidad les voy a hablar acerca de la hematopoiesis y la hemocateresis que pertenecen al módulo de fisiología. Bien, quiero empezar hablando acerca de los eritrocitos. Estos eritrocitos también van a ser conocidos como globules rojos de la TIE y van a ser células anucladas que van a carecer de las organelas típicas de la célula y van a funcionar solamente dentro del torrente sanguíneo para poder fijar el oxígeno y liberarlo en los tejidos. Y también van a participar en un intercambio que va a ser cuando van a fijar el dióxido de carbono para eliminarlo de los tejidos. Tu vida media va a ser de 120 días. Como podemos ver en la imagen histológica, estas células redondas y enteñidas van a ser los eritrocitos. En cuanto a su forma y tamaño, vamos a ver que estos van a ser discos y cóncabos que van a tener un diámetro de 7,8 micrómetros, un espesor de 2,6 micrómetros en su borde, un espesor central de 0,8 micrómetros y un volumen medio de 90 a 95 micrómetros cúbicos. La forma de los eritrocitos va a estar mantenidos por proteínas de la membrana que van a estar asociados al citoesqueleto. Y de esta manera van a ayudar a proporcionar cierta estabilidad mecánica y también flexibilidad que va a ser necesaria para resistir las fuerzas que se van a ejercer durante la circulación. En cuanto a sus funciones, la principal va a ser va a transportar la hemoglobina que va a ayudar a transportar el oxígeno y también va a ser un amortiguador ácido básico de la sangre. En cuanto a su concentración, esto va a variar dependiendo si se trata de hombres o mujeres. En el caso de los hombres va a ser de 5.200.000 más menos 300.000 milímetros cúbicos. Y de las mujeres va a ser de 4.700.000 más menos 300.000 milímetros cúbicos. Pero esta concentración también puede variar, por ejemplo, si se trata de una zona de altura, donde se va a requerir una mayor concentración de los eritrocitos. Pero esto más que todo se va a dar por un mecanismo compensatorio a la disminución de la presión parcial de oxígeno en el ambiente y también a la hipoxemia que puede producirse en el organismo. Hablando ya de lo que es la hematopoyesis, la hematopoyesis va a ser el proceso mediante el cual se van a formar las células sanguíneas. En las primeras semanas de vida embrionaria se va a dar en el saco vitelino. En el segundo trimestre de gestación principalmente se va a dar en el hígado. Sin embargo, también se puede producir una cantidad razonable en el vaso y también en los ángulos linfáticos. Y en el último mes de gestación tras el nacimiento se va a dar estrictamente en la médula ósea. Sin embargo, la médula ósea de casi todos los huesos va a producir esas células sanguíneas hasta los 5 años. Pero como podemos ver en esta imagen, puede variar, por ejemplo, en el caso de la médula ósea de la tibia que puede producir hasta casi los 20 años. En el caso del fémur, aproximadamente los 25. Y en la médula ósea de huesos como las vértebras, el esterpón y las costillas todavía van a seguir produciendo a lo largo de la vida. Pero su producción va a disminuir conforme avanza la edad. Bien, estas células también se van a producir a partir de un solo tipo de célula que va a ser las células precursoras hematopoyéticas pluripotenciales. De donde van a derivar todas las células de la sangre. Aquí tenemos la célula precursora hematopoyética pluripotencial que me va a dar lo que es una unidad formadora de colonias esplénicas. Que esta me va a formar la unidad formadora de colonias de blastos, que me va a dar la unidad formadora de colonias de eritrocitos, dándome como resultado final los eritrocitos. Esta célula precursora hematopoyética pluripotencial que me da la unidad formadora de colonias esplénicas, también me va a ayudar a, me va a dar la unidad formadora de colonias de granulocitos y monocitos, ¿no? Me va a diferenciar en granulocitos que va a estar los neutrófilos, los sucinófilos, los vasófilos, también los monocitos, y estos monocitos van a dar lo que son los macrocitos. Y también vamos a tener la unidad formadora de megacariocitos, que me va a producir los megacariocitos, y estos van a ayudarnos a producir lo que son las plaquetas. Sin embargo, esa célula precursora hematopoyética pluripotencial se va a diferenciar en dos, una que va a ser las células hematopoyéticas pluripotenciales, y otra que va a ser la célula precursora linfoide, que me va a dar como resultado tanto el linfocito T como el linfocito B. Bien, aquí vamos a ver los diferentes estadios de diferenciación en el caso de los eritrocitos, que va a comenzar a partir del proeritroblasto, que me va a dar lo que es el eritroblasto vasófilo, y esto se va a llamar así porque se tiñan de colorantes básicos, y también porque la célula aún no ha acumulado la suficiente cantidad de hemoglobina, sino que esta es muy poca. En las células siguientes, que va a ser el eritroblasto policromatófilo y el eritroblasto ortofromático, se va a tener que la hemoglobina va a tener una concentración alrededor de un 34%, y el núcleo se condensa hacia tener un tamaño pequeño, como lo vemos en la imagen. Sin embargo, la concentración de hemoglobina aún no es la suficiente, es por eso que se va de esta manera. Ahora, a partir de este eritroblasto ortofromático, se va a formar lo que es el reticulocito. Ese reticulocito, como podemos ver, aún va a contener una pequeña cantidad de material vasófilo, sin embargo, este material restante va a desaparecer de uno o dos días, y después de eso ya recién se va a formar lo que es el eritrocito maduro. Este reticulocito va a pasar de la médula ósea a los capilares sanguíneos por el medio de la diapérez, y su concentración va a ser de 1%. Aquí también podemos ver las características de estos eritrocitos en ciertas alteraciones, como es en el caso de las anemias, por ejemplo, en una anemia hipocrómica microcítica, que se ve muy pálidos, en una anemia falciforme, donde su forma puede cambiar, por ejemplo, a estas que son en forma de media luna, también en una anemia megaloblástica, y también, por último, en una eritroblastosis fetal. Ahora vamos a hablar acerca de la eritropoyetina, que va a ayudar a regular la producción de los eritrocitos. El 90% de esta eritropoyetina se va a formar a partir del riñón, y el restante se va a dar en el hígado. Esta eritropoyetina va a estimular la producción de los proeritroblastos, que ya hemos visto en la anterior diapositiva, que va a tener diferentes estadios de diferenciación hasta formar lo que son los eritrocitos. La formación de la eritropoyetina va a aumentar en respuesta a la hipoxia, es por eso que va a haber algunos trastornos que van a disminuir la cantidad de oxígeno transportada en los tejidos, aumentando de esa manera la producción de los eritrocitos. Estos factores que reducen la oxigenación pueden ser, por ejemplo, el volumen sanguíneo bajo, una anemia, una hemoglobina baja, un mal flujo sanguíneo, y también ciertas enfermedades pulmonares. Es por eso que la oxigenación tisular va a ser el regulador más importante al momento de la producción de estos eritrocitos. Como le había mencionado al inicio de esta presentación, de que la concentración de los eritrocitos también va a valer dependiendo de ciertas situaciones, como es el caso en zonas altas, y eso se va a deber también de que la cantidad de oxígeno en el aire va a ser muy reducida, por lo que va a transportar una cantidad también insuficiente de oxígeno a los tejidos, y por ende la producción de los eritrocitos, que como ya había mencionado, que va a ser principalmente, va a actuar la eritropoyotina en respuesta a la hipoxia, es por eso que la producción de esos eritrocitos va a aumentar en zonas de altura. Bien, en esta parte vamos a ver más que todo la maduración de los eritrocitos, y para esa maduración de los eritrocitos se van a necesitar tanto la vitamina B12 como la vitamina B9 o el ácido fólico. Ahora, como podemos ver, la vitamina B12 va a tener un valor normal de 1,2 microgramos por día, y la vitamina B9 o el ácido fólico va a ser de 80 a 100 microgramos por día. Bien, ambas vitaminas van a ser esenciales para la síntesis del ADN, es por eso que cuando hay un déficit de estas no se va a producir una maduración y división celular. En el caso de la vitamina B12, su déficit en la absorción va a producir lo que es una anemia perfeccionza, y su normalidad básica va a ser en la mucosa gástrica atrófica, que no va a producir las secreciones gástricas normales. Y en el caso de un déficit en la absorción de la vitamina B9, va a dar una enfermedad frecuente en el intestino delgado llamada esprura. Sin embargo, también la deficiencia de ambas vitaminas puede ocasionar lo que es una anemia megaloblástica, que la anemia megaloblástica también, digamos, se le asocia en algunas literaturas un poco más a la deficiencia de lo que es la vitamina B9 o el ácido fólico. Bien, ya hemos hablado acerca de todo lo que es el proceso de hematopoyesis, y ahora vamos a ver lo que es la hemocateresis, que prácticamente va a ser ya la parte de la destrucción o la eliminación de lo que son los eritrocitos o las células aníneas. Y para esto lo voy a explicar por medio de este gráfico. Bien, vamos a empezar por acá, que vemos que se va a dar el proceso de la alimentación, donde se va a aprovechar las proteínas, el hierro, la vitamina B6, la vitamina B12, el ácido fólico y la vitamina C, y se va a dar lo que es el proceso de la digestión. Y aquí es donde se va a absorber estas proteínas, estas vitaminas, y se va a dar lo que es ya el metabolismo, y es aquí donde ya va a empezar en sí lo que es la endiogénesis eritrocitaria en la médula ósea. Y como ya habíamos mencionado, ¿no? Esa médula ósea, al momento de producir esos eritrocitos, va a ayudar en lo que es la circulación sanguínea, ¿no? En lo que es, por ejemplo, los pulmones, el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono en los tejidos, pero también va a ayudar en el caso de los órganos, que también se va a dar ese intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono, sin embargo, también va a producir ciertos productos metabólicos. Ahora, en esa circulación sanguínea, también se había hablado de que los eritrocitos tenían una vida media de 120 días, entonces es en el vaso donde se va a dar la destrucción de los eritrocitos y el reciclaje de las proteínas. Sin embargo, es en el hígado donde también se va a reciclar y almacenar el hierro, y va a ser en la bilis donde se va a dar la eliminación de productos hiposolubles. Pero, ¿qué es lo que pasa acá? Que como la vida media del eritrocito es de 120 días, se va a tener como producto final de la degradación de este grupo E, que contiene los eritrocitos viejos, como va a ser la bilirrubina, y esa bilirrubina es la que le va a dar ese color a la bilis. Entonces, cuando la hemoglobina de los eritrocitos se va a degradar a biliverdina, se va a convertir en lo que es una bilirrubina no conjugada, y se va a transportar en la sangre asociada a una albúmina. Sin embargo, cuando ingresa ya a la membrana de los hepatocitos, se va a liberar de esta albúmina, y es ahí donde se va a convertir en una bilirrubina conjugada, y esta bilirrubina conjugada lo que la va a hacer soluble a la bilis. Es por eso que en la bilis se va a eliminar estos productos liposolubles, que se va a dar en lo que es la excreción. Sin embargo, también vemos que en la parte del riñón se va a dar ya la eliminación, más que todo, de lo que son los productos hidrosolubles. Sin embargo, en el riñón también vamos a ver lo que es la hormona EPO, que también va a ayudar en lo que es la neogénesis eritrocitaria, y en el caso de lo que es el vaso, va a dar las proteínas, y el hígado del hierro, que también van a ayudar y van a participar en lo que es el metabolismo de estas proteínas, de estas vitaminas, para ayudar también a lo que es la formación también de los eritrocitos, y de las células sanguíneas en general, en lo que es la médula ósea, ¿no? Y así se va a ir repitiendo este mismo proceso, tanto de la hematopoiesis o de la génesis de las células sanguíneas, en este caso el eritrocito, como también de su destrucción, ya más que todo de los eritrocitos, de las células viejas, cuando ya cumplen su ciclo de vida, para ser eliminadas. Bien, por último, les he traído esta tabla comparativa para ver ciertas características, tanto de la hematopoiesis como de la hemocateresis, ¿no? La hematopoiesis va a ser la generación de los glóbulos rojos y de las células sanguíneas, sin embargo, la hemocateresis va a ser la destrucción de estos glóbulos rojos. La hematopoiesis se va a dar principalmente en la médula ósea, como ya hemos visto, sin embargo, la hemocateresis se va a dar tanto en el vaso como en el hígado. En la hematopoiesis va a ser modulado por la eritropoyetina, que va a ser la principal reguladora, sin embargo, ya hemos visto que la hemocateresis va a ser ya predeterminada desde el momento en que ese glóbulo rojo entra en circulación, ¿no? con la vida media, que es de 120 días. En la hematopoiesis también refiere a que se requiere un consumo de aminoácidos y hierro, sin embargo, en la hemocateresis se va a liberar estos aminoácidos y este hierro para ser almacenado, no como en el caso del hierro que va a ser almacenado en el hígado y en el caso de los aminoácidos que va a ser almacenado en el vaso. Bien, esta es la bibliografía usada en el video, en el contenido, y también pueden revisar algunos flashcards que van a estar disponibles en la descripción del video para que puedan repasar también el contenido. Y eso sería todo, muchas gracias.